En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, Zolkin. Martes 18 de junio del 2019, tenemos el día del guerrero lunar, K-Z, el kin o día número 236 en la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. El guerrero, Ziv, es el arquetipo glifo maya número 16. El guerrero es el arquetipo de cuestionar, de trascender nuestro ego, de ser valientes, enfrentar nuestros miedos, ser pacientes, practicar la autodisciplina. El guerrero Ziv nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación, en esta experiencia física, humana, no es afuera, es adentro, es trascender el ego. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos y creemos ser un ego. Se nos ha condicionado que el valor de una persona en esta sociedad depende de la cantidad de dinero de las posesiones de los títulos. Un guerrero, una guerrera, no se identifica con los títulos, con la forma por que se limita. Esta experiencia es transitoria. Eventualmente dejamos el cuerpo físico, pero la mayoría nos perdemos. Sentimos, sentimos que esta es la verdadera vida, es parte de las experiencias del alma. Un buen día para ser valientes. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Una persona valiente enfrenta sus miedos. Un buen día para enfrentar esos miedos. Un guerrero, una guerrera, reconoce sus miedos. Para esa manera poderlos enfrentar. Todos tenemos diferentes miedos. ¿Cuáles son tus miedos? Reconócelos. Enfréntalos. El guerrero también se relaciona a la autodisciplina. En luz, las personas con este sello son autodisciplinadas. Se proponen algo y lo logran. Son personas intrépidas, audaces, usualmente son muy buenos en todo lo que hacen. Pero aspectado en sombra, pueden ser aguerridos. Entrar en conflictos, pelearse constantemente. El guerrero nos invita a cuestionar. Cuestionar con inteligencia la información que recibimos. La mayoría no cuestionamos. Creemos que lo que se nos presenta, especialmente los medios de información, que son de desinformación, los medios convencionales de televisión, están muy manipulados. Nos hacen creer ciertas cosas y como la mayoría de las personas no cuestionamos. Creemos totalmente. Vivimos el paradigma de alguien más. Cuestionar no quiere decir no le creo a nadie. No, es la información me resuena, tiene sentido y como guerreros, caminando nuestro camino. Tomamos lo que nos sirve y lo que no soltamos. La espada de un guerrero, de una guerrera es la mente. Utiliza la mente. No deja que la mente lo utilice como a la mayoría de las personas. Que nuestra mente nos controla totalmente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. ¿Te cuesta manejar tu mente? ¿Te maneja tu mente honestamente? Practica arte, especialmente con el King Guía de la Estrella. El arte, estar en un estado creativo, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es el único momento. Pensar con exceso en el pasado igual a depresión en el futuro, preocupación. Ser guerreros, evitar perdernos en este maya, trascender el ego. Esto es lo que más cuesta porque la mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor es las posesiones, el dinero, el carro que manejo me define, la ropa. Alguien me mandó un mensaje. Como todo siempre hay dualidad y hay mensajes desagradables y gente... Pues que le gusta proyectar su descontento de la vida, ¿no? Me comenzó a decir cómo podía mejorar mis videos y cómo mi apariencia es básicamente desagradable. Cómo me he visto y todo, que debería de poner otra música, debería... O sea, me dijo un montón de cosas, ¿no? Y bueno, para muchas personas todavía se enfocan en los detalles, ¿verdad? Que si tienes los zapatos sucios, ¿qué es si esto? Y se enfocan en vez, se pierden el mensaje y se enfocan en el mensajero. Solamente soy el mensajero. A lo mejor de mi habilidad, con los recursos que poseo, con mucho amor, comparto esta información que me ha ayudado. Entonces, que no te defina, no eres la ropa, no eres esto, no eres si te ves muy bonito. Es el mensaje. El tono número 2 que le acompaña, con este tono en esta trecena maya, nos marca el desafío, es el desafío del guerrero. Y el tono número 2, numerología maya, los dos puntos, es la vibración de la dualidad. Identificamos los desafíos en esta onda encantada para alcanzar el propósito del águila, y lo hacemos a través de la energía del guerrero. Tono 2. Prestar atención a nuestra dualidad. Somos duales. Poseemos luz y poseemos sombras. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Reconocerlas, si no, controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones, en vez de responder conscientemente. Recordar que no es blanco ni negro, que el camino es gris, es el camino de en medio. Presta atención a tu dualidad, reconócela. Luce en la sombra para poder integrar esa sombra. Si todo fuera luz, no veríamos las formas, se difuminaría. Necesitamos la sombra para el contraste. Nos guía la energía de la estrella lunar, recordándonos que el tiempo es arte. Recordándonos que cuando estamos en un estado creativo, cuando expresamos nuestra verdadera esencia, vivimos. El kin análogo, el don, es el don de la noche lunar, la noche, akpal, el glifo maya número 3, nos recuerda prestar atención a los sueños. Nos brindan información. Tenido unos sueños muy agradables, he encontrado personas que no había visto en muchos años, especialmente personas de Estados Unidos. Y me encuentro en lugares muy agradables y me siento muy en paz, en armonía. Los mayas conversaban de sus sueños. Hay un lenguaje simbólico muy fuerte en los sueños que nos ayuda si prestamos atención. El kin oculto, la serpiente cristal, la cachichán, la serpiente glifo maya número 5, nos invita a prestar atención al cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y el tono 12, las dos barras y los dos puntos, nos invita a cooperar en armonía con los demás. Se nos enseña a competir. Cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. El reto del día, el kin antípoda, el enlazador de mundos lunar, K, Simi, el enlazador de mundos, Simi, no, es el arquetipo número 6 y es el poder de la muerte. Es el poder del desapego, de soltar. Un buen día para soltar. Y ese es el reto. Porque es fácil que nos apeguemos. Lo que no soltamos, nos somete. Es importante soltar, practicar el desapego hasta del mismo desapego. Y si no nos desapegamos, es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Transitando el castillo verde central del encantar. Y en el año de la luna cósmica, estamos en esa purificación emocional. Hasta el 25 de julio, las emociones todavía pueden ser difíciles de manejar. Y bueno, en la onda encantada del águila, que comenzó ayer y el águila, el glifo maya número 15, aquí lo tenemos en el solquín, es la visión, es el servicio, es la compasión y son las posibilidades. Prestar atención a las posibilidades, elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. El águila es el servicio y cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. También es la compasión. Nos hemos deshumanizado, ser más compasivos, especialmente con los seres de la naturaleza, los perritos, los gatos, callejeros. Ayudar. Lo único que nos llevamos cuando termina esta experiencia física, este sueño, este maya, esta vida, es el nivel de conciencia. El alma continúa, el espíritu. La conciencia que somos sigue. Entonces ser más conscientes para que cuando estemos en el plano espiritual, no nos estemos, pues, arrepintiendo, ¿no? Si uno puede arrepentirse allá o estar pensando, ¿cómo es de que me perdí? Si lo tuve y no lo vi, etc. Porque siento que cuando uno desencarna y nos damos cuenta que básicamente desperdiciamos nuestra vida, es muy triste. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Hay 260 frecuencias que emite el sol. Conoce cuál es la tuya. Cuál es tu luz. Cuáles son tus sombras. Cuáles son tus dones. Cuáles son tus retos. Tus desafíos. Tu propósito. Archivo PDF. Un mapa de guía. Camino de vida de tu camino. Más de 70 páginas. Y una videolectura como esta, compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. También, si te interesa alguna consulta personal, cualquier tema que te gustaría abordar, o conocerte más a través de lo maya, o sanar algún problema que estés padeciendo, o un curso que se está ofreciendo, si te gustaría aprender a hacer cartas natales mayas, aprender a manejar más el calendario maya solquín, de una manera simple, sin complicaciones, con apoyo vía WhatsApp, Hay un enlace en factor maya con toda la información. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junabku, evamaya, emajó. Tres, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Tres, paz, amor, y sobre todo entendimiento en la queja. Tres, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino en la queja.